Música Música ¿Cómo? Salsa Música Música El sabor de la tierra del Caribe ya Salsa Prince llegó Con este tumbao sabroso vengo rítmico y cadencioso El sabor de la tierra del Caribe ya Salsa Prince llegó Que yo no quiero que nadie se quede fuera de esta rumba sabrosona Que te alegra el corazón El sabor de la tierra del Caribe ya Salsa Prince llegó Ven, esta rumba si que es buena, esta rumba tiene sazón El sabor de la tierra del Caribe ya Salsa Prince llegó Traigo salsa de la brava y masacote para que goce el bailador El sabor de la tierra del Caribe ya Salsa Prince llegó Con un mensaje diferente para que goce toda mi gente Somos Caribe ya Salsa Prince Caribe al Salsa Prince Música Salsa Prince aquí llegó Al son de tumba y bongo Música Música Yo vengo representando Salsa brava pa' gozar Música Tenemos el sabor, tenemos el ritmo Ahora lo que falta es que vengas a bailar Música Con esta rumba que te traemos Yo sé que vas a vacilar El sabor de la tierra del Caribe ya Salsa Prince llegó Que cante, que cante mi gente En clave al ritmo de Salsa Prince El sabor de la tierra del Caribe ya Salsa Prince llegó Música Oye mi Rodríguez, esto es Salsa con sentido divino Ok, ya tú sabes Llego De Puerto Rico pa'l mundo Con salsa y mucho sazón Llego A toditos nuestros hermanos Cantamos de corazón Llego Porque vamos a servirles Un banquete de sabor Llego Traemos el condimento Llego Y sé que te va a gustar Llego No te quedes sin probarlo Llego Esta es tu oportunidad Música Música Gracias por ver el video.